Ok, aquí me preguntan si es que desde mi punto de vista he visto algún tipo de RA. No puedo decir la palabra completa porque si no me bajan el video aquí en Europa. Yo estoy viviendo específicamente en Italia, estoy trabajando en el área de comercio exterior y aquí les va mi punto de vista. Yo en ningún momento me he sentido ni discriminada, ni hecha menos por mi color de piel y tampoco he sentido que se han querido aprovechar por el hecho de yo ser extranjera. Incluso creo que una de las ventajas que tiene este país es que está tan reglamentado el hecho de los documentos de ser legal aquí, que a mí siempre me han pedido mis documentos para hacerme contrato desde el día uno en el que estoy trabajando. Porque bueno, aparte les caería una multa aquí a las grandes empresas si es que contratan personal que no tengan un contrato. Por otro lado, a pesar de que yo soy una persona asocial, no hay ningún italiano que no me haya ofrecido beber café en la pausa café. Y creo que eso es una cosa súper linda de la cultura italiana que con un café te invitan a relajarse, a conversar, a simplemente desestresarse, ¿saben? A pesar de que están en el trabajo, se buscan estos cinco minutos para poder desconectarse y hablar del tú a tú, para conocerte, para preguntarte cómo estás, cómo está tu día. Incluso me ha tocado muchos italianos curiosos que me preguntan sobre mi cultura, Machu Picchu, la comida, cómo celebro ciertas fiestas como el Día de la Madre, si celebro Navidad y esas cosas. Y esto incluso también pasa del otro lado. Me ha tocado ir a restaurantes con compañeros y ellos han sido tan amables que me han explicado qué plato se come primero, qué vino va con qué cosa, de dónde nacen ciertos platos en Italia e incluso en los viajes. Me ha tocado viajar sola aquí en Italia y muchos italianos cuando me ven sola me preguntan, oye, ¿de dónde vienes? ¿Hablas italiano? ¿Hablas inglés? ¿Ya has venido acá? ¿Qué te parece? ¿Me entienden? Algo así como que súper sociable. Incluso me ha pasado que cuando estábamos yendo a un restaurante que estaba por el río Navigui, creo que así se dice, mi jefa, mis compañeros de trabajo y las jefas de la otra área, como saben que yo soy extranjera, estaban literalmente actuando como guías turísticos. Y me decían, ok, esto de aquí se usaba para esta cosa, antes este lugar era así, estos son algunos lugares que te recomiendo, si tienes la posibilidad de venir con tu novio, ven, porque es y le vas a contar tal cual como nosotros te estamos diciendo, tienes que venir más seguido, tenemos otros lugares, o sea, son súper amables también con su cultura. Ahora, el RAF, ajá, es una pandemia, lo que quiere decir que es una enfermedad que está en todas partes del mundo. Yo soy peruana y lamentablemente en mi país también lo hay, incluso yo me atrevería a decir que por el tipo de educación que tengo, de la generación a la que pertenezco, yo incluso tengo micro. Pero, sin embargo, yo sí veo una diferencia con respecto a este tema aquí en Italia, de la que me ha tocado vivir en Perú. Ahora, yo vivo en Italia hace un año y medio y de repente yo estoy viviendo en una burbuja, no lo sé, pero a mí no se me viene a la mente la palabra racis cuando hablo con un italiano o cuando me preguntan sobre un italiano. De repente una persona que vive más tiempo aquí, sí, para esta persona sí, de repente, como les digo, yo estoy viviendo en una burbuja y no me ha tocado vivir, de repente este concepto que yo tengo sobre los italianos pueda cambiar más adelante, pero hasta el momento, como les dije, es mi experiencia y ya les iré contando si esto en algún momento cambia. Concluyo diciendo que aquí también hay, pero me parece que hay menos. Gracias.